Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Eunice, por si no me conoces, yo creo que sí, porque ya has de haber visto un video con este outfit. Ay, disculpen, pero la verdad que no podía estarme cambiando por quedarme un poquito enferma, ya se los había comentado. Pero vamos a estar abriendo la segunda parte de lo que es SHEIN, así que vamos a comenzar. Y bueno chicos, vamos a comenzar abriendo esto que faltaba de SHEIN, que no sé por qué llegó después, pero bueno, lo bueno que llegó. Y primero que nada tenemos aquí otros accesorios. Este de aquí es un anillo que es como de, ¿cómo se llama? Electrocardiograma o algo así. La verdad está muy bonito y les voy a dejar por aquí la fotito abajo y el precio. Después por acá tenemos este, que yo pensé que eran unos aretes, la verdad no me fijé bien, pero este es un broche, la verdad está súper bonito, pero yo no utilizo broches. Así que, wow, así que voy a estarlo utilizando, no sé, tal vez lo transformo en un collar, entonces la verdad está súper, súper bonito, me encantó. Yo ando ahorita en la onda de los ojitos y la verdad me encantó este. Si hubiera sido arete, ay, este hubiera súper, súper bonito. Y bueno, pues ya con la onda de los aretes también compré estos otros que se me hicieron sencillos, pero muy, muy bonitos, que son de los que se ponen atrás de la oreja. Se los voy a estar dejando por aquí la imagen, se ponen aquí atrás y la bolita se pone adelante para que sobresalgan y ahora están muy, muy bonitos. Por acá les tengo otra blusita que es color blanca. Y les cargué esta ya grande. Siempre vienen con esto. Y bueno, me gustó por la onda esta de que tienen las palomitas y dice popcorn, la verdad me encantó. Como se veía, la verdad que este tipo de blusitas, me pedí varias, como ya vieron en el anterior, si no lo han visto, pues que esperan, vayan y véanlo. Aquí les voy a dejar arriba el video, la referencia del video aquí arriba para que vayan y lo vean después de que vean este, claro que sí. Después por acá tenemos una bolsita, es como una cartera chicos, la verdad que a mí me gustó muchísimo cuando la vi. Y el material está súper, súper bueno, es así la carterita, tiene su cierre. Y por dentro tiene lo que es esta que es la asa, que es para colgársela como cruzada, de lado, la verdad que está muy, muy padre. Déjenme le coloco las asas. Ahí está, esta es así, se pone como cruzadita para que caiga, la verdad tiene para ajustar aquí, entonces la puede ser más corta o más larga. Por dentro, pues no tiene divisiones, no sé si es tan sanada, parece que me hizo súper práctica como para echar, no sé, el celular, con qué grabamos. Un billetito por ahí, un labial, un espejito para el retoque y creo que está súper, súper bonita. Y por último de Shein, compré unos lentes, la verdad yo dije, no sé, quería comprar unos lentes, pero no quería comprar unos lentes panchafas. Y estos se me hicieron bien y la verdad que me impresioné porque vienen en su estuchito. Muy nice, es de cierre. Y viene con el limpiador de los lentes y viene así, vienen muy, muy bien protegidos. Vienen así como envueltitos en otro plastiquito como más suave. Y traen lo que es aquí la protección también de lo que es la patita para que no se rayen. Vean estos lentes, chicas. La verdad que ya no soy mucho de lentes, pero ¿qué tal? No creo que me queden mucho, pero bueno. Yo ahí bien volada con los lentes, así que estos me encantaron. La verdad que yo soy bien mala para los lentes, pero así yo creo que sí los voy a cuidar con esto porque yo soy súper, súper mala cuidando los lentes. Así que ahorita los voy a guardar para que no se me manca. Y bueno chicos, ustedes ya saben que fui de vacaciones a la Ciudad de México y no me podía perder de pasar por un miniso. Y me compré varias cositas y se las voy a estar mostrando. Me compré esto que es para el cabello, que es para sostener el cabello cuando nos aplicamos las mascarillas o nos estamos maquillando. Me costó 49 pesos. Casi todo cuesta 49 pesos. Es súper, súper raro. Pero miren, es este que dice OMG. La verdad que está súper, súper bonita. A ver si me queda. Dice OMG. Miren. Ay, no me quiero enjalar aquí porque... Bueno. Así me la voy a dejar. Se me va, se me va a salir. Bueno, esta me costó 49 pesos y me gustó bastante. Por acá, por acá compré otra bandita para el cabello porque la verdad sí son muy, muy necesarias. Y esta también me costó 49 pesos. Pero esta es así de las que te la colocas aquí y aquí te tuerces. Para que no se mueva. Algo así, la verdad, no me crean mucho porque soy media mala para estas cosas. Pero me gustó, me gustó bastante. Así que también compré esta. También compré un par de pestañas que son estas. Y tiene dos pares y también me costó 49 pesos. Y dice que son 3D. La verdad me gustaron mucho. Son de las que normalmente compro yo en las tiendas. Así que, pues dije, aprovechando voy a comprar unas ahí. También compré estas que son unas esponjitas. Pero son para viajar. Vienen con su estuchito para que no se contaminen. Déjenme sacarme una. Vienen así las esponjitas. Ahí dice el miniso, la esponja. Es una esponja gruesa y tiene como para agarrarle. Esa es redonda. Y la otra es cuadradita. Viene así. Y también me costó 49 pesos el paquetito. Y ya por último estuve comprando este tónico facial que es de rosas. Y es un Nord Stream Musterizing Toner. Que sirve para hidratar la piel. Estos se aplican antes de lo que es el maquillaje. Así que este me costó 49 pesos también. Y la verdad me pareció súper, súper bien. Tiene 150 mililitros. Y está como... No es líquido líquido. Es como gelesoso. Entonces, a ver, voy a estar probando a ver qué tal. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así súper cortito y rápido. Porque la verdad que ya tenía que enseñarles estas cositas. Y pues bueno chicos, si les gustó este video, pues dale like. Y coméntame aquí abajo qué fue lo que más te gustó. Suscríbete al canal y pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Y da recuerdo otra vez, recuerdo otra vez que tenemos un sorteo. Y te voy a dejar abajito en la descripción o en la cajita de descripción el link al video del sorteo para que también participes. Así que sin más que decir, nos vemos. Hasta la próxima.